¡Fondo! ¿Qué pasa? ¿Tenéis miedo de que os vayáis? ¡Venida por mí, cabrones! ¡No me he atraparado! ¡Metro subiendo! ¡Y eso por cabrones! ¡Lanta esa granada de humo! ¡Metro subiendo! ¡Bien! ¡Descubriremos la espalda! ¡Vamos! ¡Dale, vecino! ¡Ajuda! ¡Policito retornos! ¡Va una granada! ¡Déjales ciegos! ¡Déjales ciegos! ¡Yo tengo cabrones! ¡A qué esperas! ¡Adelante! ¡Sigues detrás de la piedra! ¡Vas por la derecha! ¡Avanza por la derecha! ¡Es que al lado de la puerta! ¡Anda y vas! ¡Avanza por la derecha! ¡Avanza por la derecha! ¡Sigues detrás! ¡Avanza por la derecha!